Y luego es viernes alto, menú. Te restan 14 minutos de video. ¿14? Ajá. Es que es eso. O sea, yo estuve casándole donde... Pero si se alcanza a ver lo sucio del video. Ahí va, ahí va. Ya está abriendo. Estoy grabando, eh. Hijo, sí, ya está bien abierto. O sea, los cortes lo van a hacer a la mano. ¿Por qué? Corte. Ajá, el 8 de mano. Ya no lo limpias con ese. Ahí va. Ya, ya viste. Sí, ya sé, ya sé. Que se ganan sus madrazos el sol solo. Ahí va otro. ¿Sí se hace la banda cuando lo suelde? Ajá. Y ahí lo agregas. Digo, ahorita se va, está el audio, pues, de todo, ¿no? Pero ya ahí el chaca se puede aplicar. Oh, mira, ya se hace el sol. Ajá. Sí, pues, no más. No, 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 ya. Y ya lo trajo ahí todo muy bien, que aún te gana la nacerda, ¿verdad? Bájame la luz porque ya la subiste. Ándale. Ahí va, ahí va. ¿Cómo quisiera yo que...? Eso, justamente eso. Le digo, ayer estaba, llega el pelón y, este, Luis, ¿está bueno aquí? Le digo, este, voy a... ¿Quieren que ya les dé la rata o le voy a quitar los huevos a la negrita? Este, y se voltea a Luis y le dice, no sé tú, güey, como quieras. Le digo, no sé si se quedan. Y le digo, si este güey llega ya a su casa y le dice a Lu, tenía la oportunidad de quedarme a ver cómo poner una apuesta y no me regrese, le ponen en su madre. No. ¿No te crees? ¿No ves que se va a querer ir? Sí. Ya lo sacó. Uy, eso está súper bien. Tiene muy buen tamaño, ¿no? Cabrón, están súper bien los huevos, güey. Mira, no te están ganando. Ah, no, pero yo creo que no. Oye, amor, y si... Mira, yo creo que no.